El partido de la coalición El partido colorado se había referido horas antes al déficit que, según él, está dejando el Frente Amplio. Los déficits que deja el Frente Amplio son tan obvios y tan grandes que no fue tan difícil ponerse de acuerdo. El país precisa una transformación educativa integral, indispensable porque el sistema educativo está quebrado. La fórmula de la calle Pobo-Argimón, que es la que va a encabezar esta coalición, que lleva adelante ese acuerdo programático, nos representa. Por eso es que le dimos tanta importancia, inmediatamente después de la elección del 27, a que lo primero era el acuerdo programático, qué proyecto le íbamos a ofrecer al país el 24 de noviembre.